Muy buenas gente, ¿cómo les va? Luquitascaio89, ¿y quién les habla? Hoy les traigo otro partido más del FUTTRAF, en realidad es el primero. Así que estuve haciendo una pequeña y ligera, como se dice, modificación en la defensa. Lo puse a Cáceres en vez de... De Zaná, creo que era. Así que bueno, vamos a ver qué onda este primer partido. Empezamos nomás, tenemos equipación nueva, tenemos escudito nuevo también. Bien, tanto la titular como la suplente son de un equipo inglés, no sé de qué división. Como el escudo, como pueden ver ahí, arriba a la izquierda. Picaste, no sé quién soy. Y encima no estoy acostumbrado con esta formación, el 4-3-3, si no me equivoco qué era. Va a ser un lindo dolorcito de huevo. Qué grande Cáceres, qué grande Cáceres, mirá Messi, está re atrasado. Vaya Messi, es verdad que tenemos un gran equipo, pero la formación no es la indicada. Así que mucho tampoco me sirve tener un gran equipo. Vamos Neymar, vaya Neymar. Vaya Neymar estos amagues que nada que ver con el FIFA 15, penal. Sí señor, penal. Penal, penal, penal. Ahí tenés, ahí tenés. A ver. Vamos a dárselo, Neymar. Mirá, la 19 tiene Cristiano. Bueno, CR7, ¿a dónde? Este lag me está cagando. Ay, Dios. Vamos, carajo, Cristianito. Vamos, Cristianito, vamos, Cristianito. Primer gol de Cristianito. Acá, sí, yo, yo. Acá, mirá. Ay, me lo petecó como Cristiano. Ay, me muero, me muero. De momento está rindiendo bien el equipo. Ay, 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 ya lo cagué. Lo cagué. Per, per, no. No. Este negro le gusta cobrar penales. Los zurdos siempre la cruzan. A ver si la cruzan o no. No. No se la puedo creer. O sea, le tiró a la derecha y le tiró a la derecha. ¿Cómo que no la atajó? Y encima no me pasan la repe. No me pasan la repe. Me garcaron con todas las letras. Ay, estos pases de FIFA 16. Y ya acá la cagamos. Vaya, vaya, vaya. Bien. Pero anda a buscarla, papi. Piscásela, piscásela. Andate, Lucas. Andate, Lucas. Ay, Lucas. No, no fue. No, no fue. Le hicieron bullying, más o menos. Uy, sacó rápido. Siga, siga. ¿A dónde le diste? ¿A dónde me la diste a mí? Ay, 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 ay. Pero dale, sacásela. Y falta. Me cobro. No te digo yo. Me cobra falta. Este es un negro garca. El típico negro garca. A ver, James. ¿A dónde la pones? Este capaz me lo mete. Uy, Dios querido. Porque hay vicio, viste. Hay un montón de vicios. Estamos malísimos. Malísimos estamos con los pases. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué peor que me la veo. Bien, 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 Sirigu. Salí, salí. Salí jugando, obvio, ¿no? Vaya, 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 vaya. Vaya, Messi. Usted es Messi. Usted es Messi. Messi, la puta que te parió. Pero es y claro. No se mostraba nunca. No se desmarcaba nunca. Nunca se desmarcaba. Nunca se desmarcaba. Ahí tenemos. No. Pero papi. Lo tenés más cerca a Di María creo que era. No te la puedo creer. ¿Por qué dan pases mal? ¿Por qué dan pases mal? Es el Lucas en la química. Capaz que la química. Pero no me importa el FIFA. Con este FIFA no me encuentro con los pases. ¿Cómo apareció ese muchacho ahí que no sé quién es y la regaló? Ay, Dios. No puedo ni siquiera ver con quién. No, 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 no. Y claro, cámbiate a cualquier jugador. Hacé lo que se te cante las pelotas. La puta que te parió. Yo no lo puedo creer. Selecciono uno o me selecciono el de la izquierda. Selecciono el otro o me selecciono el de la derecha. Entonces así. Nunca. Puta madre que me remil contraparió. Vamos a sacar a Lucas. Ponemos a Miralas. Ponemos a Pérez ahí. Y Miralas por Di María. Vamos a hacer caso a lo que me dijeron. Ahí está. Cambio. Lucas afuera. Miralas. Las miras desde adentro. ¡Ah, qué gracioso! Me suscribo a tu canal. Vamos a cambiar ya que estamos. Vamos a poner al muchacho este. Y vos, Messi, no estás haciendo casi nada. Casi que te estaría poniendo a pi a ti. Mirá lo que digo. Ay, Dios. Me agarró así de prevenido. Ahí está. Bien. A los pases. Toque triángulo. Bien. Me gustó. Me gustó. Así me gusta. Así me gusta. Péguenle. Perfecto, Di María. Perfecto. Aprobado. Vamos. Vamos a ver si nos sale la jugada preparada. No. ¿Qué? Está bien que es Zabaleta, pero... Dios querido. Ahí está. Ahí está. Afanaste. Vamos, Neymar. Qué atrevido. Qué atrevido. Eso es para expulsión. Y claro. Así va solo. A ver si se nos abre el partido con esto. ¿Allá? Allá a la banca tenés que ir. Allá. Allá. Ah. Qué hijo de puta que sos, Uniga. Bien, mirálas. Parane. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Messi. Ay, Messi. La puta. Le hice lesionó. Le hice lesionó. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Lo voy a poner a piatti nomás, ¿viste? Mirá cómo corre Messi. Messi lo único que hizo fue correr para defender. Qué hijo de puta. ¿Cómo podés pasar así? ¿Cómo podés pasar así? ¿Alguien me explica cómo hace para pasar así con este juego de mierda? Yo, sinceramente, no lo puedo creer. ¿Vos querés correr? No. Caminan. Hacen pelotudeces. Dan pase a cualquiera. Este muchacho. Tiki-taka. Tiki-taka. Adentro. Gol. Tercero. Mirá. ¿Quién es? Musa. Vení, Musa, que te parto. O no te parto nada. Yo no lo puedo creer. Mirá lo que corre ese Musa. ¡Dale! Son taraditos estos jugadores, ¿eh? Muy taraditos. Mirá. A cualquier lado dan pase. Offside. Vamos, correa. Vamos, correa. Vos... No te... ¡Ay, Dios! Cinco horas también para correr offside. Mirá lo que corre el negro ese. Y yo ni siquiera puedo seleccionar a un jugador. Y encima, cuando lo tengo, se las regala. ¡Qué partido de mierda! FIFA del orto. Nunca puteé así tanto, te juro. Bueno, si te gustó verme rabiar, porque es lo único que pude hacer. Dale like. Comentalo. Suscribite al canal si te gusta. Y nos estaremos viendo en los próximos videos. Que esperemos no me toquen jugadores taraditos. Chau, chau.